Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales La primera de ellas es que aunque trabajamos en nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a ser total totalmente increíbles Entonces bueno, hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser una persona agradable para los demás Cómo ser una persona agradable para los demás Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a esta transmisión en el Club de la Mente Hablando sobre cómo ser una persona más agradable para los demás Un libro que habla sobre principalmente las empresas en el mundo de las redes sociales Las empresas en el mundo de las redes sociales Estamos hablando de cómo convertirse en una empresa que sea agradable para las redes sociales Y que pueda conseguir clientes gracias a esto Es un tema muy importante ya que hoy en día muchas empresas no saben atender a través de las redes sociales No saben servir a través de las redes sociales y el resultado es que pierden tantos tantos clientes todo el tiempo Hablemos un poquito sobre cómo ser más agradable para los demás en las redes sociales Y déjame tu comentario aquí debajo si quieres aprender sobre este tema Hola Juan, saludos, Luz María, gracias por compartir esta transmisión Compartan, compartan esta transmisión porque vamos a estarles dando obsequios a las personas que compartan Ya lo saben, todos los días una persona, todos los días una persona De quienes están aquí compartiendo la transmisión Solo los que comparten la transmisión Escojo a una persona y le doy algo totalmente gratis De nuestros cursos, de nuestras conferencias, de nuestros productos y servicios De cómo hacer dinero en internet De cómo hacer negocios en internet De cómo hacer marketing digital Vamos entonces, cómo ser una persona agradable para los demás Primero dice, crear interacciones gustosas entre la compañía, entre la empresa y los empleados Es fundamental para poder hoy en día alcanzar gran éxito Y que las personas sigan regresando por ti una y otra y otra vez Esto lo tenemos claro Si no podemos ser agradables hacia los demás Si no podemos interactuar con ellos Y solo queremos ser una empresa robot Es decir, que nada más compren, compren, compren Y que nunca se relacionen con los seres humanos Todos sabemos que eso es ilógico No se puede eso, literalmente A menos que seas un cajero automático Y ese sea tu negocio Necesitas interacción humana Incluso hoy en día con todo el mundo automatizado Y esto De hecho hace poco estaba hablando con alguien Que hoy en día A pesar de que todo se ha automatizado Tanto de que hay redes sociales De que hay autorespondedores De que hay videos De que hay Whatsapp Cada día está surgiendo Que debemos interactuar más entre nosotros No por nada Facebook desarrolló esta aplicación de Facebook Live Esta parte de su negocio que es Facebook Live Precisamente es para interactuar en vivo Con otros seres humanos Porque eso capta mucho la atención de las gentes En Instagram también exactamente lo mismo Whatsapp incluso se puede hablar por teléfono Se puede llamar en video Porque a pesar de que estamos alejados Cada uno de los otros En los negocios hoy en día Al ser todo digital Esto trata de hacer una realidad virtual La verdad Quieres vender más en redes sociales Quieres ser agradable en redes sociales Vas a necesitar ser muy, muy, muy interactivo Es decir Conocer a tus clientes Tratarlos de manera personalizada Aun cuando estés en las redes sociales Enfrente de miles de personas Que quizás nunca llegues a conocer en persona Te lo puedo decir Nosotros tenemos miles, miles de seguidores Aquí en nuestros canales Y hay muchos que nunca quizás Vamos a llegar a conocer en persona Pero estamos siempre atentos A poder interactuar con cada uno de ustedes Saludos Jokailer Jokailer Si Jokailer Saludos desde Panamá Yardín Saludos de Diego Gracias por compartir La misión de agrandar Dice Vas a obtener el carisma Bueno, gracias Daniel Ulises Saludos desde Ciudad de México Compartan, compartan muchísimo Todos los días Les damos un obsequio A una persona Que comparta esta transmisión Veamos La simpatía Entonces no es algo nuevo En el tema de los negocios Pero importa más ahora Cuando el contacto Es una constante realidad Y voy a dar 11 tips 11 tips para hacer más Más agradable Para los demás En las redes sociales El punto número uno Creo que ya lo sabemos todos Escuchar Una boca Y dos oídos Una boca Y dos oídos Quien aprende a escuchar Y esto no es nada más Lucy dice Saludos desde Norfolk Saludos Lucy Un abrazo para ti Hay que aprender a escuchar Por encima de hablar Muchas veces en las redes sociales Queremos decir 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 Pero tenemos que incitar La gente A que ellos sean los que hablen A que ellos comenten A que ellos compartan A que ellos interactúen Con nuestras publicaciones Muchísimas veces Cuando yo hago una publicación En Facebook Por ejemplo O en Instagram O en YouTube No se trata De cuánta gente Me va a ver Sino de cuánta gente Va a interactuar Con eso De cuánta gente Me va a responder De cuánta gente Va a comentar De cuánta gente Va a preguntar Por los productos Y servicios Que tenemos Disponibles A la venta Fíjate Fíjate que importante Eso Entonces No se trata Tanto De llegar A millones De personas Sino se trata De cuántas De esas millones Están interactuando Contigo Están Quizás Preguntando Por tus productos Preguntando Por tus servicios Cuántas De esas Están No sé Haciendo La acción Que tú deseas Descargando Tu producto Descargando Tu app Llamando A tu teléfono Cuántas De esas Están tomando Las acciones Que tú deseas Verdaderamente Así que acuérdate Tienes que escuchar Más de lo que hablas Es decir Hacer Que interactúe Siguiente punto Tus empleados Y clientes Se sienten valorados Cuando Los escuchas Con atención Siguiente Contarles historias A tus consumidores Colegas Y personal Puede fomentar Las relaciones Esto es fundamental Nosotros muchas veces Queremos Simplemente decir Y que la gente Escuche Saludos Leo Saludos De Rubén Saludos Lester Gracias por compartir Esta transmisión Queremos simplemente Poner Aquí está el producto Compren Aquí está el otro Producto Compren En las redes sociales Aquí está el otro Producto Compren Y no es así Se trata de crear Historias Se trata de interactuar Se trata de hacer Imaginar Emocionar A las personas A través de las acciones Que tomas Acuérdate Todo en la comunicación Es una estrategia De marketing Todo en la comunicación Es una estrategia De marketing Incluso Hablarle a nuestros hijos Hablarle a nuestra familia Hablarle a nuestros amigos Hablarle a nuestros socios Es una estrategia De marketing Porque todo el tiempo Estamos convenciendo Y prestando Haciendo que la gente Nos preste Atención Haciendo que la gente Nos preste atención Entonces fíjate Estamos hablando De que Hay que contarle historias A los consumidores Hacerlos imaginar Hacerlos Saludos Rubiel ¿Cómo estás? Desde Monterrey Dice por ahí Rubiel Santos Cuéntale historias A los consumidores Y contarle historias No me refiero A que le digas Yo una vez Tenía 15 años Y me pasó esto Aquello Aquello No Contarle historias Se refiere a Hacer las cosas De manera distinta Cada vez Desde una perspectiva Diferente A veces puede hacer Un video Para decir Este es mi producto Servicio Cómpralo Pero otra vez Puede hacer un video Para decir Por ejemplo Este personaje Hace esto Con el producto Y hacer una broma Al respecto de eso O poner una infografía Al respecto de tu producto O poner La historia De como alguien Utilizó tu producto Y le funcionó O poner El video Del producto Siendo utilizado Dentro de muchas Otras cosas ¿Sí? Contar historias Imagínate Todas las maneras Diferentes De presentar tu producto Anota eso ¿Quieres ser más agradable Para vender En las redes sociales? Vas a necesitar Imaginar Todas las formas Posibles Para vender Tu producto Saludos Desde Guadalajara Ramón Gracias José Martín Por compartir Doyle saludos Y muchísimas gracias Por estar aquí conectados Siguiente Sea usted mismo Sea usted mismo La gente responde A la autenticidad Hoy en día Como te dije Ya no podemos fingir Yo te podría decir Yo soy el rey De Birmania Pero obviamente No me vas a creer Yo soy el rey De Nueva Caledonia Pero no me vas a creer Estamos aquí Transparencia Por lo tanto Cuando tú eres auténtico Con la forma En la que haces las cosas Pues te va muchísimo mejor Porque la gente confía en ti Ser transparente Justamente eso Revelar información Sobre ti Sobre tu compañía Para el consumo público Crea confianza Nosotros hemos visto Como una de las empresas Que más vende Por el mundo Que son los iPhones Todo el tiempo Contaba el dueño De la empresa Sus historias personales Sus problemas Sus manías Sus excentricidades Sus gustos Y esa ¿Qué te puedo decir? Esa transparencia Esa relación Con contar historias Generaba una empatía Con los clientes Hay que saberlas Contar claramente No se trata De estarse quejando Fíjense que estoy triste No se trata de eso Pero sí De compartir Tu día a día Te lo puedo decir Me da muchísima gracia A veces Que en nuestras redes sociales Cuando hablamos de negocios Cuando hablamos de emprendimiento Cuando hablamos de desarrollo personal Quizás no se mueve mucho Como cuando hablamos De la vida personal Cuando coloco una fotografía De que estoy en algún lugar De viaje Cuando coloco una fotografía De que estoy con algún amigo Cuando coloco una fotografía De que estoy en una conferencia Cuando coloco un video De una charla Con alguien Un poco fuera De contexto Es lo que más Conecta con la gente La vida personal ¿Sí? Muchísimas veces Pensaríamos Y desearíamos Que la gente Siguiera mucho más Nuestro negocio Como tal Es decir Aquí están los productos Todos Like, like, like Comprar, comprar, comprar Pero la manera De comunicarte En las redes sociales Es totalmente distinto Es mediante Tu historia personal Tu vida personal Es la que capta La atención Para que después Interesen En conocer productos Servicios Y cosas por el estilo Saludos a todos Abraham Saludos Ramón Susana Aníbal Gracias por compartir Rosy Rosy del Cruz Saludos de Jalisco Storytelling Dice por supuesto Que sí Con cosas Personales Eso es lo que conecta Muchísimas veces Te lo he dicho Aquí en mi propia Fanpage Me he dado cuenta He publicado Cosas de negocios Interesantísimas He publicado Cosas de marketing Poderosísimas Frases motivacionales Y cuando coloco Una foto De lo que sea De mi vida Personal Entonces Todo el mundo Interactúa Y entonces La fanpage Empieza a tener Más conexión Y entonces Todos empiezan A comprar más Hasta el mismo Facebook Te premia Cuando colocas Cosas personales Porque le da Más movilidad A todo lo que Haces de ahí en adelante Entonces Combinar tu vida Tu vida personal Literalmente Obviamente Son las cosas Que tú consideres Convenientes Combinarlo Con las ofertas De productos Y servicios Es tremendamente Más poderoso Gracias Christian Saludos Gracias Rachel Saludos Obviamente Ojalá tengas Una vida interesante Así es una frase Que dice Ojalá tengas Una vida tan interesante Como la que pones En Facebook Si Idealmente No vas a poner Estoy aquí Cocinando el desayuno Porque pues Claramente a nadie Le interesa eso Pero cosas interesantes Que hagas en tu vida Todos los días Deberían ser parte De Pues Tu estrategia De comunicación Para ser más agradable Gracias Luis García Disculpen Dice Saludos Luis Enrique Saludos a todos Chicos Chicas Mándenme Sus mensajes Déjenme Sus comentarios Para eso es el Facebook Live Para ustedes Para que pregunten Para que comenten Para que interactuemos Juntos Déjenme aquí Sus comentarios Y díganme Desde donde Nos están viendo Y como les está Apareciendo Esta información Veamos entonces Por ejemplo Otro punto Demasiado importante Responda con rapidez A sus clientes Y adapte Su empresa A los tiempos Cambiantes Eso es fundamental Los tiempos Cambiantes Exigen Velocidad Es el secreto Número uno De los tiempos Actuales Tienes que responderle Rápido A la gente Porque si no le respondes Rápido Se desesperan Tremendamente Saludos dulces De Fresno California Si tú no le respondes Rápido Se desesperan ¿A quién no nos ha pasado Que mandamos un mensaje Por Facebook A una empresa Para comprar un producto Y decimos Uy pero que Informal esta empresa Que no me ha respondido A mi publicación A mi mensaje personal Y estamos desesperados Y decimos ¿Por qué esta empresa Es tan irresponsable De no responderme? Y cuando revisamos El mensaje Lo enviamos hace 30 minutos Y como no nos ha respondido Ya pensamos Las peores cosas Y solo pasaron 30 minutos Necesitamos Si queremos ser Empresas agradables De los demás Responder rápido De inmediato Si es posible Mira que interesante Hay dos empresas Una de ellas Se llama Best Buy Seguro la hemos escuchado Best Buy Emplea equipos Cuya única responsabilidad Es responder A sus clientes Rápido Vía Twitter Fíjate que interesante Lo único que tienen que hacer Es responder por Twitter Rápido 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 Tiene equipos Contratados Solo para responder Por redes sociales ¿Por qué? Porque saben De la importancia De estar atentos A las redes Y responder rápido Alguien puede estar Al listo Al punto De comprar Y no le funcionó La tarjeta de crédito Y manda un mensaje Y si no le responden De inmediato La respuesta es Entonces lo compro Y voy a buscar Otro lado Donde sí me venden Otra empresa Se llama JetBlue Empresa de aviones JetBlue Cuenta con un equipo De recuperación Le llaman ellos Equipo de recuperación A las personas Que responden Las inquietudes De sus clientes De sus clientes A través de redes sociales Porque literalmente Puedes recuperar Una venta perdida Respondiendo a tiempo Respondiendo rápidamente Saludos Yardín Desde Perú Muchísimas gracias Por compartir Esta transmisión Otro punto Importante Proporciona un excelente Servicio al cliente Además de responder rápido Hay que responder bien Me acuerdo Que yo tenía Un asesor De servicio al cliente Una persona Que trabajaba Con nosotros Que cuando le mandaban Un mensaje Le preguntaban Buenas tardes Fíjate que no puedo Acceder A mi Plataforma virtual Para ver Uno de mis cursos Y él respondía Hola Yo decía ¿Por qué le repones Hola? ¿Por qué no le respondes Como debe ser? Buenas tardes Mucho gusto Mi nombre es Y yo soy El asesor De servicio De alquimia ¿Qué tal? ¿En qué te puedo apoyar? He visto Que no puedes Acceder a la plataforma Normalmente Los problemas Que tienen La gente Que accede A nuestros productos Y servicios Son los siguientes Uno, dos, tres Déjame saber Si esto ha solucionado Tus dudas Y si no lo ha hecho Respóndeme Para poder Atenderte Con mayor precisión Un saludo Mi nombre Asesor De servicio Al cliente De alquimia Así deseamos Tener personas En nuestro equipo De servicio A los clientes No personas Que digan Hola Cuando alguien Pregunte algo Si Exactamente lo mismo Debes tener en consideración Tremendamente importante Porque si tú Pasas Un buen servicio Al cliente Las personas Regresan Y regresan Y regresan Te podría decir Para ser agradable A los demás En las redes sociales Lo más fundamental Es Eso Servicio Al cliente Atención Ser agradable Es Atender bien Si La gente Ansía Sencillez Y se enfoca Su atención En una sola cosa Que sus clientes Quieran más Si no complican Las cosas Sé lo más simple Posible Lo más sencillo Posible Siempre Las frases Gracias Y lo siento Son importantes En los negocios En la vida Así es A veces tenemos Que decir gracias A veces tenemos Que decir lo siento Por errores cometidos Dentro de muchas Otras cosas Cuando tú aprendes De ser cordial Con las demás personas Estar atento A sus necesidades Entonces estamos Hablando de alguien Totalmente Agradable En las redes sociales Esto ha sido Todo por esta Transmisión Déjame tus comentarios Aquí debajo Para saber si te ha gustado Esta información Que te ha parecido Todo el conocimiento De esta noche Aquí en el Club de la Mente Comparte Comparte La transmisión Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Y la segunda Quiere inspirarte Y quiere inspirar A millones de personas Alrededor del mundo A lograr resultados Extraordinarios Es por eso Que todos los días Voy a estar aquí Durante mil días Inspirándote Ayudando a transformar Tu vida Y mostrándote Los secretos Para ser totalmente Extraordinarios Síguenos Comparte la transmisión Déjame tus comentarios Y búsquenos en Facebook Porque ahí tenemos Los 302 episodios Anteriores Nos vemos mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Eso ha sido todo por hoy En el Club de la Mente El Club de la Mente Gracias por ver el video.